¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo un ángel que me cuida en el Rorroy ¿Qué pasó? Le di un kilo al pano mío y lo flipió ¿Qué pasó? La muerte quiere llevarme Pero primero tiene que hablar con Dios Pano mío, ¿qué pasó? Dime, brother, ¿qué pasó? Estamos arriba aunque todo el mundo se ha hablado Dime, brother, ¿qué pasó? Me encontré con él en la muerte Antes, mami, ando atrás, hermano No hay seguridad que me cuide como yo me cuida Lo que lo confío en ti es que yo soy un desconfiado Muchas amenazas así, pero ninguno me ha matado Dame la vida, brother, pero mis hermanos son los mismos Los niños quieren ser yo, ya no quieren vender pericos Le hablo de Dios pa' que no terminen en el abismo Pero esos consejos yo mismo no me los aplico Yo no me dolo sangre Dime, brother, ¿qué pasó? Estamos arriba aunque todo el mundo se ha hablado Todo el mundo se ha hablado Yo no me lo que pasó Oh, 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 oh ¡Gracias!